¡Hola a todos! Un nuevo vídeo de una noticia más sobre el mundo de Pokémon y seguro que se os estáis dando ya cuenta que, bueno, se ha anunciado ya un nuevo torneo en línea que se llama Los Clásicos de Yoto. Y me parece que hace unos 3 meses se anunció también un torneo de los Clásicos de Kanto, en el que si os acordáis solo podíamos utilizar los 151 primeros Pokémon y hoy por fin ya ha llegado una nueva versión que como ya sabéis es para la segunda generación, los Clásicos de Yoto. Y el torneo de Pokémon Global League tendrá lugar entre el 27 y el 29 de mayo, constará de combates individuales con los 251 primeros Pokémon, es decir, podremos utilizar tanto los de Yoto como los de Kanto, es decir, los dos primeras generaciones los que podremos usar. Eso sí, tendremos que quitar algunos legendarios tochos y por supuesto no se podrán llevar las Megapiedras, ¿vale? Porque como ese nombre indica son clásicos, entonces tienen que ser sin las nuevas cosas de esta nueva generación. Os voy a contar un poquito lo que vienen siendo los detalles del reglamento del torneo. Las inscripciones tendrán lugar entre el 19 y el 26 de mayo y estarán limitadas, como ya sabéis, a 50.000 jugadores en todo el mundo. Tras estas, los jugadores tendrán 3 días para echar hasta 10 combates diarios, lo que son unos 30 en total. Ya sabéis que los combates, como ya he dicho, son del 27 al 29 de mayo, suele ser viernes, sábado y domingo, entonces si el viernes no echar los 10 combates, el sábado podéis echar los 10 del viernes y los 10 del sábado, eso sí, no podéis echar los 10 del domingo porque no estás el domingo, ¿vale? Pero eso sí, podéis echar los 30 o si no jugáis ni el viernes ni el sábado ni peleáis el domingo, pues los 30 el domingo, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Los combates serán individuales y por supuesto al nivel 50. Ya sabéis que con un Pokémon con un nivel superior o inferior, pues sus estadísticas se ajustarán automáticamente al nivel 50. Cada equipo estará formado entre 3 y 6 Pokémon de las dos primeras generaciones, exceptuando a los siguientes legendarios. A Mewtwo, a Mew, a Lugia, Jojo y a Celery. A diferencia del torneo anterior, sí que se pueden llevar objetos, pues fue una mecánica introducida en oro y plata. Y no es necesario tener el pentágono, es decir, no tiene por qué ser que estos Pokémon hayan nacido ni en Kalos ni en Joen, ¿vale? Es decir, pueden venir directamente desde la primera generación, desde el primer juego que están en blanco y negro, directamente venir y combatir en este torneo de clásicos de Yotu, no hay ningún problema. Los combates durarán, como ya sabéis, con un máximo de 60 minutos y al principio de cada combate, cada jugador tendrá un minutito para elegir los 3 Pokémon que va a llevar. Tras esto, cada jugador tendrá un minuto para decidir cada acción. La clasificación final será publicada en Junio. Y como siempre, ya sabéis, los participantes son divididos en dos categorías según su edad. Está la Senior y la Junior, que son los nacidos en el año 2001 o posteriores, y luego ya los Masters, que son los nacidos en el año 2000 o anteriores. Y finalmente, todos los jugadores que entren en la clasificación, es decir, todos los que al menos echen 3 combates, recibirán como regalo un Pokémon especial, el cual será anunciado antes del periodo de las inscripciones de este torneo. Así que hasta que no, hasta que no, un par de días antes, nos anunciará, así que no sabremos el Pokémon especial que se anunciará. Pero vamos, tiene pinta que se va a anunciar algún Pokémon, algún Pokémon así, Tocho o lo que sea, de la región de Yotu, ¿vale? No se sabe absolutamente nada de lo que será, puede ser un legendario o sea un Pokémon tranquilamente normal y no se sabe nada más. Y no os puedo comentar nada más, porque es lo que ha salido de este torneo en línea, ya sabéis, del clásico de Yotu. Así que preparando vuestros equipos para pelear y combatir con estas dos primeras generaciones, que son absolutamente increíbles y que ya son bastante complicados de derrotar a alguno de estos Pokémon. Así que nada más, espero que os haya gustado. Cuando tenga el premio especial que salga, os lo dejaré por este vídeo o directamente os subiré un vídeo con el premio especial que nos den, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado, sobre todo que participáis, que aprendáis, que no importa ganar o perder, lo importante es participar y divertirse, eso es lo más importante. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y vemos a los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!